Toma, sostén esto ¡Cúrate! Mamita ¿Cómo estás? Antonella está muy emocionada Ya la vas a conocer mejor, ¿sí? ¡Coñadeta! ¡Qué gusto conocerte! Ustedes deben ser los hermanos de Manuel ¡Sí! ¡Sí! ¡Pasa, pasa! ¡Vamos! Tienen que ser pueblerinos ¡Mira, coñadeta! ¡Esta es nuestra casa! ¡Hermanitos! Miguel, Alicia, les presento a Antonella, mi novia Antonella, mi amor, te presento a mis hermanos Miguel, el mayor Alicia, la menor Y esta hermosa señora es mi madre Mamá, te presento a Antonella, mi novia Mamá, traje obsequios para la familia y también regalos para hacer el intercambio ¡Ay, qué lindo, hijito! ¡Gracias! ¿Ya empezamos? Sí, para después comer y conocer más a la coñadeta Sí, está bien ¡Ya regreso! ¡Voy a traer mi regalo! ¡Te acompaño! ¡Vamos! Yo voy a acomodar los regalitos en el árbol, ¿eh? Sí, mamita Oye Tu mamá no es de aquí, ¿no? ¿Cómo que no es de aquí? ¿De aquí, pues? ¿De la capital? No, mi mamá es del pueblo Vino junto a mi padre hace varios años a buscar un mejor futuro, tú sabes Pero después mi padre murió y, bueno, ella nos crió y educó sola Gracias a ella, somos lo que somos ¿No te parece genial? Sí, claro Amor, espérame un rato, ¿sí? Siéntate, esta es tu casa, ¿sí? Ya vengo ¡Así! Por un momento pensé que usted era la empleada No, hijita, yo soy la... Sí, usted es la mamá de Manuel, ya lo sé Y créeme que no me siento orgullosa de juntarme con poderlerinos Y a sus costumbres y ratos típicos ¿Por qué dices eso, hijita? Solo huelase, señora Ese olor Solo los provincianos lo tienen Y no creo que me siento orgullosa de juntarme con gente de pueblo, ¿verdad? No pensé que la mamá de mi novio fuera de pueblo Jamás lo menciono, pero bueno Habrá que hacer un esfuerzo, pues No se me vaya a acercar mucho más En este voy a traer los platitos, ¿eh? Sí, mamita Qué bonita está la decoración ¿Me gusta? Toma Toma, Lisa Siéntate, mami Bueno Entonces, ¿comemos? ¿Sí? Está riquísimo todo Hijita No te ha gustado Obviamente Mamá Lo que pasa es que Antonella y yo comimos algo antes de venir Entonces Debe estar un poco llena Bueno, ahora es mi turno Este regalo me costó un ojo de la cara Pero supongo que vale la pena en estas fechas Alicia ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡Es el último modelo! Sí, es el último teléfono que salió Bueno, este regalo es para una persona que hace y hará feliz a mi hijo Manuel Este regalo es para ti, hijita Está lindo Dale un abrazo a mamá Gracias, mamá Está hermoso, ¿verdad? Los diseños cuentan la historia de mi pueblo Mira, coñadita De ahí Luchita Juegas con ella ¡No! ¡No, mi gallina! ¿Por qué la dejaste caer? ¡Familia de locos! ¿Qué les pasa? Por Dios Me gasto dos mil dólares en un celular Y me dan Te regalo Esto Me traen una gallina ¡Qué asco! ¿Por qué te pasa? Pasa que tu mamá lo único que ha hecho es burlarse de mí Porque no tolera que no sea como ella No Eso no es cierto Me ha tomado dos meses hacer esa manta Si eres especial para mi hijo No, eres para mí también O sea que encima me llamas mentiroso Antonella, tranquilízate No pienso tranquilizarme Desde que llegué a esta casa he sido mal recibida Mira cómo están vestidos Mira esas fachas Esos trapos Esas chancletas Al menos se hubieran puesto algo más decente Antonella, no voy a permitir que te dirijas así a mi madre Me ocultaste que esta vieja tonta es una maldita provinciana Dime ¿Qué clase de regalo es esto? ¿Ah? ¿Qué clase de navidad es esta? Por Dios ¡Basta! Mi madre solamente quería conocer a su futura nuera Mi familia te recibió con los brazos abiertos ¿Y tú te comportas así? ¿Sabes qué, Antonella? Puedo tolerar muchas cosas Pero jamás que humillen y maltraten a mi familia Especialmente a mi madre Ella es todo para mí Vámonos, amor Vamos a conversar como gente civilizada Tú sabes que yo te amo ¿Sabes qué? Te iba a pedir que te casaras conmigo hoy Pero la persona que no ama a mi madre Tampoco me ama a mí No, amor Pensá lo que estás diciendo No me ha tomado mucho tiempo para pensar lo que quiero realmente Este anillo iba a ser para la persona que amaba Y definitivamente no eres tú Este anillo se lo merece a mi madre Y ahora tú, Antonella Hazme el favor de largarte de mi casa ¿Te dio claro? ¡Lárgate! Mamita Hermanitos Discúlpenme Mamá, tú sabes que yo te amo Tú eres muy importante en mi vida Y jamás voy a dejar que te maltraten ¿Sí? Hay que olvidarnos de todo esto ¿Sí? ¿Y qué les parece? ¿Si continuamos con los regalos? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¿Vamos al árbol? ¡Vamos al árbol! ¡Vamos! Les traigo unos regalos increíbles Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa ¡Vamos!